Y nuestra obra se llama Semicorché y consiste en el origen de la música como un origen femenino y donde se centra más el ritmo de la música que son las caderas y las piernas. ¿Qué significa para ustedes participar como estudiante de este premio desafío? En realidad es bastante un desafío, en todo sentido, no solamente de lo escultural, pero es una forma de conocer otros artistas y ya meternos más en este mundo que es el de la escultura para empezar a tejer y empezar a armar una red de contactos con los demás chicos. ¿Qué es para vos la Bienal de Esculturas en la provincia del Chaco? Y para mí un evento importante a nivel artístico porque nos permite a nosotros, como lo que te dije recién, de relacionarte con los demás artistas y ver qué se está haciendo, qué hacen los demás para ver en qué punto está uno. ¿Qué te parece a vos la interacción directa con la gente, con el público? Está buenísimo, en el sentido de que uno puede intercambiar conceptos y el público al mismo tiempo te nutre. Es como estar aprendiendo, es recíproco, ¿no? Estar aprendiendo todo el tiempo lo que te está diciendo el público al mismo tiempo que vos estás haciendo tu obra. No estás como en un atelier solo pintando y después hacer una exposición y que el público interprete lo que él quiere, sino también que entienda el mensaje que uno quiso hacer.